Hola chiquirrines, ¿cómo va la vida? Acaba bien, despertado tarde. Me acabo de despertar justo hace un par de minutos, al caso, por eso traigo estos lentes enormes para proteger mi rostro amodorado, dormido, porque me acabo de despertar, traigo una cara que nadie quiere ver, por eso me las cubro con estos lentesotes, lentesotes que compre aunque sea no me lo crean hace como 10, 12 años, me los compre antes de conocer para Luis, sí, 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 unos, tiene unos 12, 13 años estos lentes, estaba en chamaquito cuando me los compré, ya desde entonces me gustaba comprar lente caro, sí, sí, me gustan, me gustan estos lentes, tienen, son Valentino, son de la marca Valentino y tienen cristales Sorosky, Sorosky aquí todo alrededor, no sé si lo pueden notar, se lo notan aquí chiquitos, ya por, creo que de este lado ya se le cayeron unos cuantos y de este lado también, pero están viejísimos, a mí cuando me gusta algo, lo que son relojes, tengo relojes que tienen también fácil, fácil, 15 años, estos lentes, tengo otros lentes que también son viejísimos, yo conservo mucho mis cosas que me gustan y me gustan mucho los relojes, los lentes, los perfumes también, pero bueno, los perfumes se acaban y no hay manera de conservarlos, pero los lentes sí tengo varios antiguos y pues sí, son las 11 y media de la mañana, nos acabamos de despertar, hoy nos despertamos tarde, a noche nos fuimos a dormir muy noche porque Luis estaba terminando de revisar un contrato y cosas de su negocio y pues yo ahí con él, no más, no sé ni qué hacía, platicando, cosas así, y acabo de desayunar, bueno estoy haciendo desayunar, ya terminé de desayunar, vean, lo que hice, hice unos huevitos con salchicha, aguacate y un pedazo de, de, de una tortilla integral de espinacas, no sé, nunca he probado esa, ya les diré cómo está, y estaba acá en internet haciendo un, compritas, bueno no comprando, mirando, eh, velas y cosas así, que es lo que hago en las mañanas, mirar por internet que, que es lo nuevo, en redes sociales, a veces se me antoja, y Luis está ya en una, en una reunión por, en su computadora, pero, ahí nos dice, a ver, por ahí está, y agarrando que comer, mientras ve su reunióncita, y acá está el Tito, hi Tito, y allí está Luigi, hola Luigi, y con esas macetas que están ahí, es otro proyecto que traigo en mente, se fijan, puse un nuevo tapete en mi oficina, es aquel que tenía en mi oficina, y este lo puse aquí afuera, con estas sillas, para que, nada más, para que se vea cómodo, igual el tapete ya no me gusta, y, si se echa a perder, ni modo, aquí le va a dar un uso mejor afuera, para, para, pues, y ahora que el clima está mejor, ya salimos en las tardes, noches, al mediodía, a sentarnos aquí, a comer aquí, y el tapete, pues, le va a dar un uso hasta que, se acabe, finito, finito, así que, en esas andamos. No sé por qué criticas, no sé por qué criticas, me estaba criticando, por qué me vine así, de Guachalotón el día de hoy, fue un comentario, un comentario, o sea, te gusta o no te gusta, qué te parece el chile, me encanta, o mcdonald's, me encanta, me encanta, te parece muy poco vestido, underdress, me parece que todo fue la carrera, una fue la carrera, pero otra, es que me encantan mis camisas de mezclilla, mis gorritas, y mis ravenos, y mis skinny jeans, y botas, y chelsea boots, si por mí fuera yo todos los días me vestiría así, porque adelante, tengo más compromisos, que tengo que vestirme bien, ¿qué significa vestirse bien? Peinado, sin esto, sin lentes, una camisa, pues, más, acá, no tan casual, esto es casual guandajón, a mí me encanta, esto es tan, ¿cuál es mi estilo, entonces? Tu estilo es muy casual deportivo, por favor, bien, ¿mal? Está bien, casual deportivo, pero ahí ves que tienes que cambiarle, ¿deportivo con botas? Y te traes pantalones diferentes, ¿verdad? Sí, ¿por qué? No lo quiero contar, pero lo tengo que decir porque aquí lo traigo, no, ¿qué pasó? No puedo decir que fue un error de tu parte, porque no fue un error, un error, no fue un error, miren, Luis tiene, él, él, dice, a claim on set claim, él, él, dice, jure, pero jura que solo tiene tres pares de pantalones, que los puedo llevar al closet, le van a encontrar, él tiene más pares de pantalones que yo, la única diferencia, como a muchos nos pasa, que solo se pone tres, porque son sus favoritos y todos nos pasa eso, o sea, no lo estoy juzgando por eso, pero, hace tiempo, tiene unos pantalones de la marca Albert, Crombie & Fitch, lo de jovencito, Luis se siente un chiquicurris todavía, se siente un chamaquito de 17 años, que no tiene nada de malo, pero a esa tienda le gusta por los pantalones, le quedan bien, le levantan el trasero, la tierra le ajusta todo, le quedan bien, está bien, está bien, pero a él no le gusta ir de compras, él odia salir de compras, cierto, sí, fuimos a la tienda Albert Crombie hace tres años, yo creo, y se compró todos los que había en la tienda, yo creo, se compró muchos, muchos pantalones, y ya se los acabó, se los acabó, y se le empezaron a abrir de en medio, de donde está en la parte íntima, ¿cómo se llama ahí?, se pone el pantalón en la pierna, ahí donde está el cierre, pues se le rompió, no, la parte de abajo del cierre, y se le ven todos los tanates, entonces, vea, el hollito, es chiquito, pero se ve mal, y yo le había descubierto uno, y dije, te lo voy a tirar, no, y déjame lo que me gusta, y lo tiré, encontré otro, y lo escondí, pero me faltaba uno, porque había tres, y ese yo no lo encontraba por ningún lado, ¿dónde estará el mendigo pantalón roto?, no lo encontré, y el otro día que fuimos a San Francisco, que hace dos, tres días, dos, ahí me acuerdo, estábamos, ¿en dónde estábamos?, estábamos en algún lugar, ya hasta el final del día, y Sam se sienta bien a gusto, y voy mirando, tremendo agujero, ahí en el pantalón, ahí en medio, dije, oye, Mena Borges y Jumas, que vergüenza, o sea, estábamos en una junta muy importante, estábamos en una junta muy importante, y yo por abajo de la mesa, mirando eso, dije, no puede ser, o sea, es como, es que para que se ventilen las cosas, hay que tener ventilación, es agudable, no se lo puedo perdonar, si yo supiera que no puede comprarse un pantalón, de que no están a la, no, eso no se puede, es por qué, por qué, por qué, no me gusta desperdiciar recursos, recursos naturales, sí, una buena cocida y listo, no, no, así ya no, así ya se ve diferente, o sea, no manches, a mí me da mucha vergüenza, a mí no, eso me recuerda a una persona, ¿a dónde fue?, no me lo recuerdo, hace tiempo, cuando yo era joven, y yo iba a pasar a los clubs allá por Hollywood, California, Andale, Hollywood, no, o sea, toda la onda, no, habría cerrado otras cosas también, conocía pues mucha gente, muchos tipos, interesantes, de todo tipo, del Mazas, de todos, y había uno que manejaba un carrazo todo el tiempo, o sea, te impresionaba con todo, y creo que sí lo tenía, pero, no, sí lo tenía, pero, en una de esas, después del club, porque yo manejaba seis horas cada dos, dos semanas, tres semanas del club, dormía, al día siguiente, quedamos y desayunar, al día siguiente, al día siguiente, Luis, cállate, al día siguiente del club, oh, mi primera Americanillo, me invitó a cenar, dije, ok, let's go, la mañana siguiente, fuimos a un cafecillo que estaba, no me acuerdo de dónde ya, ahí por la, de estar por la, por la sanando, como se llama San Vicente Boulevard, no se me acuerdo, y empieza a cruzar así la pierna, cruza las piernas, sabes, tipo así, yo estaba enfrente, y miro abajo de su suela, de sus zapatos tipo bostoniano, italianos, un bujero, un bujero, un agujero, un agujero, grande, una gran decepción, agujero, un bujero, un bujero, un bujero, así le llamo yo, abajo en la suela del zapato, ahí fue la, ahí fue el momento de me, oye, mira, porque si fumas, dije, ¿cómo es posible que andes en ese carro, vistas esa ropa, y al cruzar las piernas, el zapato salió con un agujero? Están muy cómodos los zapatos, tal vez, como tú, los pantalones muy cómodos, él se encontró los zapatos muy cómodos, pero tenían un tremendo hoyo, él no le puso cartoncito, nada, no le puso ni cartoncito, yo no dije nada, por supuesto, todo normal, pero dije, no, aquí yo creo que no es una buena opción, no, dile, no los uses en tiempo de lluvias, chingados, yo tenía ese tipo de zapatos que te gustan tanto, yo sí he tenido, pero a mí nunca se me rompen así tan mal, y si se rompe el hoyo, le pones una suela nueva, voy a visitar el ruso, digo el ruso muy seguido, con el ruso muy seguido, Luis tiene un zapatero ruso que lo lleva a cambiar los tacones a cada rato, porque el zapato que se pone al mes, se le desgasta todo el, no sé, tiene pies de cachipa, los pies deformes, tiene pies deformes, camina así como patito hacia adentro, no, pero desgasta el tacón, Luis, rapidísimo en los zapatos, muy rápido, es que piso pesado, piso pesado, tiene un, 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 marcho como gendarme, no, como se llama el, el zapatero ruso, ¿es ruso o ucraniano? es ruso, es ruso, y le cambia el tacón a cada rato, así que debes de conseguirte una costurera, para que te coces tus pantalones, tengo una costurera coreana, ¿es coreana la otra también? sí, tengo mi equipo, es multinacional, es multinacional, la que te corta el pelo es rusa, ¿no? es rusa, tiene rusas, tiene ucranianos, no, ucranianos, no, ¿qué era? ¿coreana? hay ucranianos que trabajan para mí en Europa, en Ucrania, no, pero Luis es una cosa, es un caso especial, es que yo soy muy, muy sencillo, dicen no, sencillo es una cosa, soy muy complicado, soy muy complicado entonces, tal vez sí, hoy yo ni tenía que venir con Luis, pero ahí vengo de chicle a la oficina, es que son los últimos días que me lo puedo tener para mí, porque ya luego regresa tiempo completo a su oficina, y ya va a ser difícil que yo lo vea, y que ustedes lo escuchen, ¿verdad? no necesariamente, ¿por qué no? te levantas temprano, ay no, eso no, imposible, eso no va a ocurrir, imposible, eso no va a ocurrir pronto, menos de que haya un gran motivo, así que diga, esto me conviene totalmente para despertarme a las 4 de la mañana, de lo contrario, ¿te acuestas a las 4? me acuesto a las 4, me levanto a las 4, hoy nos despertamos bien tarde, gordo, está bien cansado, sí, ¿verdad? a las 11 de la mañana, no, 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 me acosté como a las 2 de la mañana, sí, porque nos despertamos a las 11, los últimos días, que dos, tres días, ya estaba cansado, el anterior me acosté a las 3 de la mañana, no sé si no me acuerdo, ese yo no aguanté, así que vas a, hoy vas a la oficina, tienes una cita, ahorita a las 2 de la tarde, ahora a las 2 de la tarde, y después, yo no aguanté, pero puedo tomar la vía de la calle, ¿tienes una de 2 a 3? mhm, entonces espero por aquí, cerquita en el área, stay there, no, yo no me voy a quedar a la oficina, voy a hacer unos asuntos, y regreso, te recojo y nos vamos, ok, sí, qué asuntos tan importantes tienes que resolver, ¿qué pasó? qué asuntos tan importantes tienes que... tengo que ir a ver si encuentro algo en algunos lugares, ok, así que así está la situación, ¿está bien? perfecto, 88 grados en el momento, ya la temperatura se está poniendo buena, está caliente, pero no comparado a hace una semana, atrás de 98, 105 grados, no, 88 el día de hoy, 88 ya está pasado, temperatura de Miami, pero sin humedad, no, Miami no llega a los 80, sí, sí, ya a los 80, sí, llega a los 80, pero húmedo, es un clima asqueroso, ¿sí? Luis, me voy a decir, ¿por qué dices eso? la humedad es un clima asqueroso, sales, te produces bien bien, y a los 5 minutos de afuera, ya estás empapado otra vez, pegajoso, nada es, es la humedad, por eso, es un clima asqueroso, no tiene que ser asqueroso, porque es una palabra muy fuerte, sí, yo sé que es una palabra muy fuerte, pero ¿cómo puedes reemplazar la palabra asqueroso? un clima muy cochino, un clima no muy cómodo, puede ser algo más elegante, no muy cómodo, a mí no se me da a veces ser muy polite, yo digo las cosas tal y como son, no te conviene, ponte cuando te conviene, Luis me trata muy mal, pásame, compro un vasito de fruta el día de hoy, ¿quieres un vaso de fruta? sí, ¿qué es dinero? no tengo dinero, yo tengo 6 dólares exactos en cash, es lo que cuesta, ¿no? el día de ayer Luis me compró fruta con una muchacha, que vende aquí por la esquina, yo tengo, mira aquí tengo 5, nomás tienes 2, no me ajusta, toma, son 6 dólares, entonces ¿para qué me das de más? o la propina de la chica, me compro un vaso de fruta, con una muchacha que vende aquí, y estábamos pensando, si estaba de, si tenía un permiso para vender o no, que igual a mí, pues, a mí mientras me venden mi fruta, está bien, no creo que esa gente se preocupe, por conseguir un permiso, ¿tú crees? no creo, pero ¿qué tal que llegue el policía, y le levante todo? no sería el policía, sería el departamento de salud, pero el policía no tiene nada que ver, los policías lo pueden reportar, pero ¿por qué no van y agarran un permiso mejor? ¿no se lo crees que esto no se los puedan dar? no, es que la gente quizás a veces no entienda, cómo el sistema funcione, si es que aquí en Estados Unidos, si usted va a vender cualquier cosa afuerita, de comida, cosas así, pues tiene que tener un permiso para vender, porque ¿qué tal que alguien vaya, luego se les enferme, y luego los acusen, y aunque se van a respaldar, así que ahí está la chica, ¿de dónde es la chica? no tengo idea, pregúntale ahorita que te va a GC, yo no voy a tener tiempo, entonces nos vamos, ¿cómo tu dinero de regreso? ¿tú me dejas? yo no voy a regresar, tengo que ir hasta allá, y regresar por un vaso de fruta, olvídate, en otra ocasión será, y regresar por un vaso de fruta, como se pudieron dar cuenta, andaba en la tienda, TJ Maxx, y, una de las razones, que no me gustan, ese tipo de tiendas, de descuento, no sé cómo se diga en español, en donde venden cosas, que están en otras tiendas, a precio regular, acá las venden a un precio, más bajo de lo que debe ser, igual, en ese tipo de tiendas, Marshalls, Ross, TJ Maxx, pues, yo no soy muy fanático, de esas tiendas, por una razón, no por lo que vendan, o sea, venden cosas muy buenas, me he encontrado, cosas interesantes, velas, adornos para la casa, sillas, está padre, una de las cosas, que no me gusta, y que tuve la experiencia, el día de hoy, es, de que, no te dejan, explorar la tienda, a gusto, siempre, hay alguien mirándote, siempre está el seguridad, atrás de ti, no sé si es, nada más conmigo, porque yo soy muy meticuloso, al momento de buscar algo, sabes, si voy a buscar, no sé, una vela, la abro, vuelo todas, las levanto, las reviso por todos lados, porque es muy típico, que en esas tiendas, pues, bueno, que esperas de un precio, mucho más abajo, del precio regular, en una tienda, en la TGMAX, así que yo soy súper meticuloso, con todo lo que voy a comprar, o con todo lo que estoy viendo, en la tienda, porque no siempre que voy, compro, siempre voy a, a ver que tienen, a explorar, soy muy meticuloso, y siempre me miran, todos los empleados, y la seguridad, siempre mirando ahí, o siempre por el teléfono, hablándose por código, saben que dicen, que el 03, el 04 colores, yo soy familiarizado con eso, yo por mucho tiempo, no por mucho tiempo, hace mucho tiempo, mejor dicho, trabajé como por un mes, en las tiendas, de Target, y en Target, hacen lo mismo, te dan el entrenamiento, de cómo trabajar en retail, o en tiendas, departamentales, que todos se comunican, por un código, para saber en qué pasillo estás, y qué es lo que hay, así que yo estoy familiarizado, con esos códigos, y cuando te dicen un código, bueno, de volada ahí va alguien, y llega a tu pasillo, y se hacen que te pregunten, si necesitas algo, cómo te puedo ayudar, pero siempre seguridad, está mirándote por todos los lados, y eso, a mí digo, o sea, ¿quién me veo sospechoso de robo, de la forma que estoy vestido, mi gorra, en la tienda, en la tienda me quito los lentes, o sea, no voy así de incógnito, no sé, tal vez estoy escogiendo, el vecindario, no correcto, porque he ido a unas tiendas Marshall, en vecindarios, decentes, jamás, jamás miras eso, y acá donde fui hoy, en estos vecindarios, que me doy una escapadita, de vez en cuando, o sea, la seguridad, está arriba de ti, todo el tiempo, la traes aquí, en la nuca, así que, pero igual, salí, compré un par de cosillas, para mi oficina, no quería nada, quería aventar todo ahí, pero dije, es que Yasmani, relájate, no lo hagas de pedo, pero, a ustedes no les pasa, que van a una tienda, y la seguridad, anda atrás de ustedes, todo el tiempo, esa persona de seguridad, o sea, anyhow, ya voy a recoger a Luis, para ir a ver a, para ver dónde nos vamos, tu visión canal, qué tal, te gusta esa mochila, Luis, eres un tu visioner, puro tu visión canal, qué pasó, esa mochila, que trae Luis, era mía, totalmente mía, pero le encantó, que desde la primera vez, que me la miró, se la adjudicó, y jamás me volvió, jamás la volví a ver, está bien, yo se la regalo, con mucho amor, mandé a Luis, a que me fuera, a traer un vaso de fruta, y ahí está, con la señora, vean, ay, los hace bien rico, a esta chica, y da unos pedazos, de fruta, enormes, no tanto chile, por favor, porque el otro, me dio uno, con un montón de chile, ahí está, mmm, qué rico, a ver, vamos a ver, eso se ve delicioso, chica, no tanto chile, no tanto, por favor, que serán esos aguacates, ven ese vasito, oh my god, y le puso, no tanto, no tanto, por favor, poquito, poquito, los que luego se manda, la chica, ¿cómo se llamará? ay, que busca, más limón, si limón, que le ponga limón, a morir, otro limón, otro limón, otro limón, y le puso, el soquil. El soquil. oye pero pásale este se está sentado ya he parado afuera comiéndose mi fruta que yo le mandé a comprar, dámela ay chiquita, sabe delicioso le echo mucho chile, verdad mire que le echaba un montón de chile como se llama ese tipo de chile que usan es un polvito especial para frutas, como se llama o tajín se me olvidó ay que rico hoy nos puso mmm 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 si usted nunca ha probado la fruta con limón chile, como se llama chile tajín póngale póngale es la onda está riquísimo mmm eso es mango mmm esto es piña o jicama a ver mmm piña mmm déjame te pedaleo la bicicleta baby déjame te pedaleo tu bicicleta mi bicicleta tengo no tienes bicicleta no bebé andre a comer que hiciste de comer frijoles frijoles ya tenemos mesa afuera y hasta se nos olvidaron las uvas o sea ya uno se movió a la parte de afuera ya casi casi me hace falta comprar algunos adornitos como ese que ven ahí pero algo para adornar esta parte de atrás no sé ni qué ponerle a ver si Luis me da ideas hoy fui a a ellos ya les conté fui a march a tj max i don't know allá por la fulton pero le dio mucho coraje entras a esa tienda y el seguridad atrás de mi como si como si me fuera a robar algo tengo cara de criminal si si tienes cara de criminal y luego dicen los códigos de que ya sabes el código cuando trabajé en estas tiendas de de target y así me explicaron y nos entrenaron que quedan esos códigos soy yo más o menos agarro la onda cuando pasa el código ok pero no me pides el el código tal en el pasillo tal y en ese pasillo estoy yo y ahí va a preguntarte necesitas algo necesitamos ayuda pero no te dejan comprar a gusto la experiencia no es es money la geografía del área es lo que yo estaba hablando hace rato que tal vez no escogí la mejor área vente a esta área y no te molesta nadie si si he ido aquí aquí no me molesta me paso horas mirando cualquier producto así es la demografía como dice Luis correcto tal vez haya suceden más crímenes y más robos tal vez no suceden más crímenes y más robos y aquí dijeron este este guapo flaquito delgadito ya vine a ver que se lleva a ver que se le pega pero viene bien perfumado me imagino ahí no venden perfumes porque huele ese perfume que me puse en la mañana no todavía huele pues si es del bueno si mi perfume huele bien rico pues si a ver enséñanos que vas a comer no 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 eso ya no se los enseño porque no ya terminé por eso Luis tiene una debilidad por el chocolate y eso me los trajo anoche según él anoche cuando los trajiste cuando haya sido pero realmente son a su gusto porque yo no estoy tan mal por el chocolate fíjense son unos cuernitos de chocolate de al cuernos de chocolate y almendras esto prácticamente es puro almendra cubierta cubierta en chocolate está rico pues miren a la tienda que tanto me quejé de la TJ Maxx les voy a mostrar lo que compré para presumirles me compré un una dos cuadritos con frases motivacionales y ya se dice que sigas tus sueños por 7 dólares y 99 centavos y este fue lo único que encontré que me gustó porque había otros que me gustaban pero se acuerda que me quejé de que todo era color dorado dorado yo no soy tan fanático del color dorado me gusta más el color plata como el que está ahí y así así que este tiene dorado pero bueno lo perdono ahora no sé si qué voy a hacer con estos cuadros no sé si esto lo voy a quitar definitivamente pero yo creo que esta pared la voy a llenar con mi placa de youtube y muchos cuadritos no sé todavía qué voy a hacer pero bueno esto fue lo que compré también me compré un ay también cae un una una tablita de estas que es un pizarro es un es un es un calendario y trae su lápiz para escribir lo se borra pero esta es como una es como tela no sé cómo explicarles y este lo voy a reemplazar este lo voy a poner aquí voy a reemplazar este enorme que tengo que no está mal pero yo quería algo más estético más bonito así que esto lo voy a quitar esos papelitos que hay aquí son los los videos que vienen próximamente que estoy planeando y qué más me compré en esta tienda ahí también me compré me compré algo más pero no te vuelvo porque no me compré una vela en esta tienda hay muchas velas a buen precio y me compré esta velotota por esto les digo cuando huele rico huele sabroso por 7 dólares y 99 centavos huele a fresco a limpio pero a la vez huele como a intenso como a mí me gusta así como a muy amaderado huele rico y ahorita mismo la voy a quemar o sea huele muy rico la vela por el precio está súper fantástico o sea 7 dólares y 99 centavos 8 dólares fantástico estas bueno ya saben que estas huelen riquísimo pero el precio de estas son 60 y 60 dólares más o menos o sea carísima pero huele huele delicioso así que nada más la quemo en momentos especiales no todo el tiempo jeje pero esta sí esta sí hasta de estas hasta el gusto me da quemar porque por el precio no se puede poner mejor la situación están listos para ir a caminar su papá los va a llevar a caminar en este momento miren ya está el Luigi listo para arrancar a caminar rímate ese rojo cámbiale ese es azul ese rojo esa es una es una la cosa me gusta me hace ver muy bien bonito es una lámpara intensa es roja a roja o azul que les vaya muy bien váyanse con mucho cuidado Luis ponte zapatos miren les digo pasen zapatos luego trae los talones de demonio jajaja allá van a correr sin zapatos se acabó el día chiquirrines ya es tarde y yo armando mi calendario de videos para las próximas semanas gracias por acompañarnos el día de hoy nos vemos el día de mañana y recuerden soñar bonito porque si se compren besos váyanse a bañar yo también me voy a bañar bye